Todos, en algún momento, hemos alzado la mirada para contemplar el cielo nocturno. En las ciudades, debido a la contaminación lumínica, el apreciar cuán bella puede ser la noche es una tarea casi titánica. Pero no es imposible. Aún con esto, el cielo y el universo, más allá de lo que vemos, es sumamente enigmático, hermoso y atrapante. Y es por esta razón que la humanidad lleva desde tiempos inmemoriales, tratando de comprender y llegar a las estrellas. Pero, ¿cómo son las ciencias que estudian el espacio exterior? ¿Cuál es el papel de la divulgación en esta noble labor? Y sobre todo, ¿qué tan difícil es observar el cielo desde un punto de vista científico? Pues, de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo, y por si el trailer no fue suficiente, hablemos de Koizuru Asteroid. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Koizuru Asteroid, cuya traducción literal es Asteroide enamorado. Es un anime basado en el manga homónimo, escrito e ilustrado por Kuro, englobado en los géneros Comedia, Slice of Life y Escolar, con una demografía objetivo del tipo Seinen, es decir, para un público maduro mayormente masculino. Esta obra fue producida por el estudio Dogakobo, con el guión de Yuka llamada bajo la dirección de Daisuke Hiramaki. La primera emisión del anime fue el 3 de enero del 2020, contando con un total de 12 episodios, los cuales han sido licenciados por el servicio de streaming especializado Crunchyroll. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Koizuru Asteroid. Los personajes de Koizuru Asteroid son, mira a Konohata, personaje femenino, cabello naranja, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos mitad morado, mitad amarillo, complexión y altura dentro del promedio de la serie. Una chica sumamente enérgica, sociable y divertida, la cual tiene un sueño y una promesa que cumplir. Su voz en japonés fue hecha por Tomoyo Takayanagi. Personaje femenino, cabello morado oscuro, lacio y largo hasta la espalda, recogido en dos coletas, piel blanca, ojos azul celeste, complexión y altura dentro del promedio de la serie. Una chica algo reservada, sumamente inteligente y con una enorme pasión por la astronomía. Su voz en japonés fue hecha por Megumi Yamaguchi, Moe Susuya, personaje femenino, cabello lila, lacio y largo hasta la espalda, piel blanca, ojos lila, complexión y altura dentro del promedio de la serie. Mejor conocida como Susu, amiga de la infancia de Mira. Una chica en extremo, enérgica e impulsiva, pero sumamente divertida. Su voz en japonés fue hecha por Reina Ueda. Mari Morino, personaje femenino, cabello blanco, levemente ondulado y largo, piel blanca, ojos café claro, altura levemente arriba del promedio y complexión levemente voluptuosa. Es la presidenta del Club de Geosciencias, un estudiante responsable y risueña, parte del Equipo del Cielo. Su voz en japonés fue hecha por Sumire Uesaka. Mikage Sakurai, personaje femenino, cabello rojo claro, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos rojos, altura y complexión dentro del promedio de la serie. La vicepresidenta del Club de Geosciencias, con una personalidad directa y un poco brusca, al menos en un principio. Es parte del Equipo de la Tierra. Su voz en japonés fue hecha por Naoto Yama. Mai Inose, personaje femenino, cabello rubio levemente ondulado, largo recogido en una coleta, piel blanca, ojos verdes, altura y complexión levemente por debajo del promedio de la serie. Una chica tímida, adorable pero decidida, parte del Equipo Humano. Su voz en japonés fue hecha por Maria Asashide. Argumento. Cuando era niña, Mira conoció a cierta persona en un campamento. Alguien que tenía un gran interés por el cielo y las estrellas. Mira le prometió a esta persona que algún día encontrarían un asteroide y lo nombrarían juntas. Ahora, ella está en la preparatoria y es momento de que se encuentre nuevamente con esa persona especial para hacer realidad aquella promesa. Claro, con un poco de ayuda del Club de Geosciencias. ¿Serán estas chicas capaces de encontrar un asteroide? Los puntos buenos de esta obra son la trama, pues es una historia que no solo gira en torno a la vocación y la amistad, sino también en torno a la ciencia, lo cual me lleva al siguiente punto, el carácter divulgativo. Al igual que la actualmente popular obra de Dr. Stone, Koizuru Asteroid hace divulgación científica, de una forma muy literal, pues incluso muestra el proceso de hacer simple e interesante la ciencia para los no científicos. La química entre los personajes. Las protagonistas de esta obra se llevan bastante bien, pero esto no se ve forzado, es dinámico y bastante lindo. Es una obra amena, puedes ver este anime de principio a fin sin llegar a aburrirte. Sin duda alguna, es un anime perfecto para maratonear. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es muy específica. No a todos les gusta la ciencia, y si bien Koizuru Asteroid sabe cómo hacer de esto algo interesante, el público que puede disfrutar de esta obra sigue siendo un poco reducido. Y por último, un viejo conocido, el Fan Service. Si bien no hay tanto, no puedo negar que hay ciertas escenas que son totalmente innecesarias. En conclusión, le doy a Koizuru Asteroid 4.7 Asteroides de 5. Sin duda alguna, esta es una de las mejores obras que he visto. No solamente habla de temas científicos sin usar el camino fácil, y con esto me refiero a la ciencia ficción, sino que también nos da una perspectiva de cuán importante es la educación. Además de que es adorable, entretenida y perfecta para maratonear. Recomiendo muy ampliamente este anime, tanto para propios como para extraños. Estoy seguro de que no los va a decepcionar. Pero ahora te toca elegir. Ir a ver Koizuru Asteroid y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido, sería fantástico si pudieras compartirlo. Para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Si quieres escuchar el podcast completo, te dejo los links en la descripción. Recuerda comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente. Gracias.